Vamos a empezar, Vedat Hashem. Nos quedamos en la clase anterior de Pele Yoetz en el tema de la Sonara. Estábamos terminando el tema. Leímos la Salajot del Rambam, fue lo último que estudiamos, donde Maimonides habla de una manera muy fuerte, muy intensa, contra aquellas personas que hablan mal de otros. A tal grado que esas personas, como lo leímos la vez pasada, tan incluidas en la lista negra de gente que comete crímenes graves y que uno podría decir, bueno, esto no es nada, no pasa nada, y ya lo sabían y era verdad, y puede uno poner cien mil pretextos, pero vimos lo grave que es hablar la Sonara. Voy a terminar el tema uniéndolo con el tema que sigue, porque tiene que ver y se conecta perfectamente. El tema que sigue habla de Lezanut. Lezanut significa burlas, y ahí se habla mucho de Moshab Letzin, de no estar en un grupo de burlones. Entonces, el tema de la Sonara termina con algo parecido. ¿Con qué termina? Diciendo, el pecado de la Sonara no es nada más para el que habla, también para el que lo recibe, también para el que lo escucha y lo acepta. Porque puede ser que alguien habló y tú no estabas enterado de que iba a decir un la Sonara, y ni modo, ya te cayó. Ahí tu responsabilidad es no creerlo, tú no puedes afirmar que lo que acabas de escuchar es verdad, pero te dan permiso de tomar precauciones en dado caso que se presente. Pero, ¿qué pasa si te sientas con gente chismosa? De entrada. Entonces, es lo que habla aquí el Pele Yovets, donde dice, Es una expresión que dice, Esos oídos que escuchan cosas prohibidas, se queman. Se queman significa salen afectados, salen afectados del mismo pecado. Porque uno va a decir, es que yo no dije nada, no participé, yo nomás escuché, yo me quedé callado. Que sepas que igual es un pecado. Por lo tanto, No llegues a juntarte en reuniones de gente como esa, a Marvim de Barim, que son muy habladores. Si hay un grupo de habladores, es peligro. ¿Por qué? Porque se les puede salir un la Sonara, o es muy probable. La vez pasada habíamos dicho que Marvim de Barim, entre más palabras aumente uno, aumenta los pecados. Entonces, si te sientas en un grupo de gente muy parlanchina, muy habladores, tienes un peligro ahí de que puedan llegar a soltar algún la Sonara en el camino. Vigla la Sonara, Nasaeter Gamur. Desgraciadamente, este pecado ya la gente lo toma como algo permitido. Como es tan difícil cuidarse, y a la gente lo piensa imposible, pues ya, ya no me voy a poner una meta irreal. Yo puedo decir que no voy a comer mariscos, sí. Eso es una meta real. Puedo decir que voy a cuidar de no subir en coche en Shabbat, sí. Es una meta real. Pero decirte que no voy a hablar nada mal de nadie, o no voy a escuchar algo malo de alguien, está tan, tan, tan lejos de mi alcance, que de plano ya ni me cuido. No nada más no me comprometo, ya lo di por perdido el tema. Entonces ya, no le pongo trabas, no hay filtros, lo tomé como permitido. Este tema, ya, ni siquiera lo voy a trabajar. Y es muy malo eso. Lo oye de Ahum Aula, sonará. Hay gente que ni sabe qué es, o cuáles son las leyes, y cae una y otra vez. Y aquí hablamos también de gente conocedora de Torah. ¿En qué aspecto? Sí, claro. Por eso dice que uno tiene que tomar esas decisiones. Uno tiene que tomar esas decisiones. Hablo de gente conocedora de Torah, que puede saber muchas leyes, pero de la zona hará no. No sabe bien las leyes del habla. ¿Por qué? Porque nunca las estudiaron, porque está tan fuera de, que uno ni siquiera se toma el tiempo de analizarlas. Así es. ¿Habrá otros también? ¿Habrá otros también? Cuando escuches a alguien que está por decir un chisme, o empezando un chisme, le tienes que decir, oye, mejor no queremos saber, ya, no queremos escuchar, no queremos saber lo negativo de alguien. ¿En qué gano yo? Nada. ¿Tú qué ganas? Nada. Entonces, si no nos incumbe a nadie, ¿cuál es el propósito de escucharlo? Es lo que uno debería de hacer. Hayas perdido un amigo. No nomás perdiste un amigo, uno no lo quiere hacer. Porque como dice Yehuda, nos encanta el chisme. Pues cuando alguien va a contar algo, es muy difícil decirle, no, no me lo cuentes. La gente ruega para que le cuentes el chisme. Entonces, es muy difícil. Pero tienes que ser fuerte. Número uno, lajusa al que vos conó, por honor a Dios. Si Dios lo prohíbe, sé fuerte en su honor y abstente. Número dos, al nafshó, apiádate de ti mismo, de no caer en este grave error. Diles a los que estén ahí hablando o por hablar la gravedad del tema y con eso tú mínimo ya salvaste tu parte. Hasta aquí termina la shonara. Continuamos con el del etzanut, que hablaba de eso justamente, de la burla. ¿Qué tan grave es esto de la burla? Porque uno podría llegar a pensar, bueno, la Torah está en contra de la alegría. No, la Torah está en contra del buen humor. Tampoco. Ya hemos visto muchas veces la importancia de tener un buen ánimo, de estar alegre, de estar contento, de sentirse pleno. El pasuk, cuando dice las maldiciones barminan, dice, ¿por qué vienen? Tajatashelo abata, etashemelo queja, besimcha, uktublebab, merob kol, por no haber servido a Dios con alegría. Entonces, la Torah no está en contra de la alegría. Pero confundimos a veces el concepto. Y es lo que va a hablar ahorita. ¿Qué es Letzanut? La burla empieza mal y termina peor, y provoca muchas cosas negativas. Un tipo de burla, del que empieza a hablar, que usas a alguien para burlarte de él y poner ambiente. Porque, pues, una bonita frase, una bonita broma, siempre pega bien en el grupo. Entonces, agarras a uno de Corban. Él va a hacer ahorita el sacrificio, vamos a usarlo a él. Me burlo de él, una buena puntada, todos se ríen, yo soy el héroe de la noche. Pero, pues, estás atacando a alguien y eso no te lo permitió nadie. No puedes usar a alguien para tú sentirte bien. Dice, desgraciadamente, eso es muy común. Gente que se burla de otros y ni cuenta se da, o sí se da cuenta, pero lo minimiza. Este porque está chaparro, este porque está muy flaco, este porque está muy alto, y agarra a cada quien su propio pretexto. Así se lleva, así se aguanta. Eso, así se lleva, no pasa nada, así nos llevamos cada quien. Y al final terminan lastimando. A veces uno ni piensa, porque el hoyo, el hoyo y suro no saben la gravedad de lo que están haciendo. Benanio, dimle y daer y no se saben cuidar. Entonces, ese es un tipo de burla del que habla aquí que dice que es muy grave. Y es Rahola, hay otra que es muy negativa que es la Mishnah de Nabot. La Mishnah de Maseje Tabot habla de qué importante es hablar de Torah en la mesa. ¿Qué quiere decir en la mesa? Uno dice en la mesa de Shabbat. A la hora de comer. No en la mesa de Shabbat. No, en todas las comidas. En cualquier mesa donde te sientes, tienes que hablar algo de Torah. No todo tiene que ser Torah, no estamos en ese nivel. Una que otra cosa de Torah. Un libre de Torah bonito. Aquí viene la Mishnah y dice, dos personas que están sentados en una mesa y no hay Torah entre ellos, no hay plática de Torah. Esa es una reunión de burlones. Así se convirtió ya. Ya no es una reunión normal, es una reunión de burlones. Así dice allá. Esto es algo que aún los niños saben. Dice, porque los niños leen Pirkeabot. Todos en su época, todos los niños sabían todo Pirkeabot. Pero desgraciadamente la gente no se cuida, no pone atención en esto. Hay pecados más leves y la gente sí los cuida. Y en estas que son graves, ya ni pensamos que es prohibido. Si tú te sientas a una comida y hablaste nada de la zona arae, hablaste de deportes, del clima y yo qué sé. ¿Qué otro tema les gusta? De economía, de negocios y te paraste de ahí. ¿Te sientes pecador? No. ¿Y qué dice la Mishnah? Que sí, no hablaste de Torah. No hablaste de Torah. Fue una reunión de burla, de burlones. Y uno dice, pero no me burlé de nada. No entiendo la idea. ¿Cuál es la definición de reunión de burlones si no hice burla de nadie? La pasada sí la entendí. Me burlé de alguien. Correcto. Ahí sí entiendo. Me burlé de alguien. Estoy agrediendo gente sin motivo. Pero estar sentado y no hablar de Torah. ¿Por qué eso lo convertiría en burla? Pero no dice eso aquí. No dice, es porque te va a llevar. Dice, es una reunión de burlones. ¿Pero por qué? Si no me estoy burlando de nadie, no estoy haciendo burla de nada. ¿Sí me expliqué la pregunta? Entonces, vamos a ver un poquito para complementar el tema lo que dice el Mesirad y el Sharim. Rabenu Moshe Haim Lutzato habla sobre los niveles que tiene uno que ir adquiriendo en la vida, espiritualmente hablando. Tienes que empezar y seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo. Él maneja una escalera de valores donde te va guiando hasta el tope, hasta la cima. El primero del que habla es Zehirut. ¿Qué es Zehirut? Él lo define como identificar lo malo y lo bueno. Saber distinguir, saber diferenciar. Ese es el primer paso. Tú no puedes ir en el buen camino si no sabes cuál es. No te puedes alejar del mal camino si no lo reconoces. Entonces, el primer paso es que sepas, esto es bueno, esto es malo. Ya después puedes empezar a trabajar, a ver, cómo me apego a lo bueno, cómo me alejo de lo malo. Pero mientras no tengas claro qué es bueno y qué es malo, no puedes dar ni siquiera el primer paso. ¿Estamos de acuerdo o no? Tiene toda la lógica del mundo. Ah, espérate, espérate, no ha empezado. Estoy diciendo cómo está construido el libro. No ha empezado lo que él dice. Entonces, él dice, uno tiene que tener los ojos bien abiertos para poder identificar lo bueno y lo malo. En el capítulo siguiente del que habla, dice, Hay cosas que te alejan de trabajar en este tema, que no te dejan como si fuera un impedimento. Yo quiero cuidarme, pero hay algo que me estorba. ¿Qué estorbaría a esto? Entonces, dice aquí, hay tres, tres puntos que estorban de adquirir esto. El primero, el hecho de que yo tengo que estar ocupado en cosas mundanas, pues, me aleja de estar analizando cosas espirituales. Yo tengo que estar al tanto de lo bueno y de lo malo, pero realmente ¿en qué estoy ocupado en el día? En la chamba y en eso y en el otro. Entonces, ya no me queda tiempo para analizar qué es bueno y qué es malo y qué es correcto y qué es incorrecto. Ese es el primero. A Shení, ¿cuál es el segundo? A Sejok ve alatzón, el relajo y la burla. Ahorita vamos a ver por qué. El tercero es malas amistades, que malas amistades también podrían influenciar. Entonces, no voy a hablar de las otras dos porque ahorita no nos ocupan, me voy a centrar en la segunda, que es el relajo y la burla. Esto, ¿por qué no te permitiría avanzar de manera espiritual? dice lo siguiente. Esto es algo realmente grave porque la gente burlona a Tobea el que está hundido en este tipo de actitudes. está hundido en un mar muy, muy grande que casi es imposible salir porque ¿qué tan grave es el relajo y la burla? ¿Por qué lo está tomando como algo tan severo? ¿Ustedes le ven lo grave? Estoy echando relajo ¿qué pasa? No, no, no. Unas cosas de relajo Dice las dos. Dice 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 las dos. Cuando uno está en el relajo y en la burla ya no tiene la conciencia necesaria para caminar en la vida de manera correcta en el día hay muchos retos muchos desafíos y si tú te distraes pierdes pierdes oportunidades de hacer cosas buenas pierdes oportunidades de crecer y pierdes haciendo cosas negativas Entonces dice todo esto genera una circunstancia de incertidumbre porque en cualquier momento podría pasar algo de eso o tengo una oportunidad de hacer el bien o una oportunidad de crecer o de apartarme del mal o no sé y si no estás alerta pierdes ¿y qué provoca que uno no esté alerta? El relajo y la burla ya no estás con ya no estás consciente bien de las cosas no estás sensato es como un borracho un tonto ahorita no está para que le digas nada y A ver trata de hacer entrar en razón a un borracho no hay forma no hay manera la persona burlona y relajista el problema principal de él escúchenlo bien ahora voy a empezar a definir el problema el problema es que no toma la vida con seriedad y la vida es seria en muchos aspectos no estoy diciendo que no hay momentos de alegría hay que estar contento y todo muy bonito pero la vida hay que tomarla en serio la gente burlona a la que se está refiriendo aquí no es gente que la pasa bien de vez en cuando no es gente que se dedica a estar en un estado emocional de relajo de burla no está serio nunca no hay nada para él importante todo es no pasa nada y relajo esa gente que no toma la vida con seriedad no hay manera de guiarlas en el camino correcto se jode Calut Ross el relajo y la burla pueden acarrear ahora si pecados graves porque porque en el relajo está la fiesta y en la fiesta que pasa hay cosas negativas relaciones prohibidas o cosas por el estilo porque es lo que acompaña al relajo el relajo siempre está acompañado de algo algún detonante como vamos a echar relajo entonces vamos a echar un poquito de copas de alcohol y vamos a echar relajo entonces no vamos a echar el ajo aquí en el clín tenemos que ir a algún lado entonces vamos a ir a algún lado y ese lado tal vez no es muy bueno y entonces empieza uno a buscar escenarios que no son muy positivos y acaba uno haciendo cosas malas me haz me haz poco a poco lo van alejando de las cosas hasta que llega realmente a los hechos malos esa es una la que yo les decía que es la que dice después una persona una persona que está inmerso en las burlas en el relajo pierde oportunidades de vida en nada lo sorprende vamos a suponer que escuchas una clase de Torah y en la clase de Torah uno tiene que reflexionar y ves que la gente está reflexionando y alguien suelta por ahí ah ya eso es muy exagerado con ese cuate que acaba de decir eso perdimos la inspiración la emoción la pasión la decisión que estábamos a punto de tomar de cambiar de vida ya porque alguien le bajó todo y desinfló el ambiente ¿no? eso es una burla y esa gente nada le sorprende nada toman en serio tú llega con ellos a hablar de que lo que están haciendo en la vida es grave te van a echar un chiste cotechen el chiste ya todo se fue ¿estamos de acuerdo o no? te van a decir un chiste ya con el chiste perdimos todo se pierde todo y la vida como dije hay que tomarla con seriedad no dije que hay que estar tristes no pero si tomar la vida con seriedad porque cada día es importante y nadie sabe cuantos días nos quedan cuantos tenemos estaba platicado con una persona sobre cuando uno va a casa de Abelín va a visitar a gente que está de luto y lo primero que uno pregunta es ¿qué le pasó? ¿de qué se murió? nadie te dice es que le tocaba nadie te contesta eso si tú le dices ¿qué le pasó? no te dicen ya le tocaba te van a decir una enfermedad un accidente un evento algo y con eso nos tranquilizamos porque si a mí me dicen ya le tocaba yo me pondría a pensar híjole híjole si le toca a todos va a mirar cuando me se pone uno a pensar pero cuando te dicen le dio un infarto tú dices yo estoy bien del corazón te dicen lo atropellaron y dices no yo me cuido bien cuando cruzo la calle cuando te dicen cualquier evento ya pones una barrera entre el evento y tu vida personal entonces ya no tienes nada que ver con eso y te vas tranquilo y dices no a este señor le pasó porque era así así hizo esto esto yo estoy sano hago ejercicio como sano a mí no me tiene por qué pasar nada pero ocultamos la realidad de las cosas la realidad de las cosas es que esa persona se fue porque ya le tocaba porque ya le tocaba irse como a todos nos tocará en algún momento irnos 120 años para todos con salud y alegría pero si uno se pondría a pensar en que cada día es una oportunidad y es un regalo y puede ser el último lo aprovecharías y no andarías de burla en burla sino de acción en acción y tomaría las cosas con mucho más seriedad y de eso se trata el tema del etanud por eso es tan grave no estamos hablando de una persona que hace un chiste de vez en cuando eso no es malo la llamada traja jamín que hacían chistes cuando iban a empezar una clase dice porque el chiste abre el corazón entonces decían un chistecito eso no es malo no estamos hablando de eso no está prohibido decir un chiste eso no está mal lo prohibido y de lo que estamos hablando aquí es gente que tiene una actitud ante la vida de que nada es serio nada es importante todo es chiste ahí es donde pierden todo ah si hay una línea muy delgada hay una línea muy delgada pero vean hasta donde llega el tema del etzanud dice la guemará en el tratado de abodazara el que acude a un etzadinin al es de mosabletzin se considera una reunión de burlones que es un etzadinin que es eso lo explican aquí los comentaristas dice estamos hablando aquí del coliseo romano de eso estamos hablando dice construían una construcción redonda muy amplia con un terreno plano en el medio que estaba rodeado de gradas una arriba de otra si es el coliseo dice y en ese lugar se llevaban a cabo duelos y batallas entre animales o entre animales y personas que en su mayoría esas personas eran elegidas entre esclavos o prisioneros de guerra para entretener al público entonces aquí es donde uno dice a ver frena 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 ¿quién se va a entretener con eso? a ver yo pregunto ¿quién se va a entretener viendo como un tigre destroza a un ser humano? y se lo come ah espérate espérate pero contéstenme la lógica pero contéstenme la lógica primero contéstenme la lógica no hay lógica ¿cómo se entretiene uno con eso? al revés no duermes un mes ¿cómo te entretienes? y ustedes ya mencionan también los toros ok ¿cómo te entretienes? o gallos o lo que fueras perros ya hay el box sí 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 ya hay de todo dos humanos matándose seguro y entre más le golpee uno al otro más emocionante está la pelea entre más sangre y salió hinchado el otro estuvo buenísima pero si salieron bien los dos así con la cara bien no sirvió de nada ¿qué haces? no importa ¿por qué no importa? porque la paso bien y si yo la paso bien todo se justifica si a mí me entretiene y me gusta no importa si el otro salió en camilla no importa si se comieron a alguien el chiste es que yo la pasé bien esto es Moshab Letzim cuando tus ganas de tener entretenimiento superan inclusive la vida de alguien porque a ti lo que te importa es pasarla bien y aquí lo conectamos con lo que decía el Pele Yoets al principio burlarte de la gente ¿por qué te burlarías de la gente? ¿por qué lo agredes? ¿por qué? ¿por qué? porque como a mí me causa placer y yo la paso bien entonces ya no me importa lo que viva la otra persona ¿entendieron? sí, es la misma raíz a mí me entretiene la desgracia ajena en muchos niveles continúa la Gemara y dice así hay un Pazuk a ver si le suena conocido vamos a traducir bienaventurado el hombre que no que es Allah que no fue que no caminó detrás del consejo del malvado y en el camino del pecador no se detuvo él no se paró ahí y en una reunión de burlones no se sentó entonces aquí hablamos de tres cosas no fue no se detuvo y no se sentó entonces pregunta la Gemara no entiendo el orden si el señor lo alaj si él nunca fue obvio que no se paró en ningún lado y si no se paró en ningún lado no se sentó en ningún lado entonces la Gemara dice no estoy entendiendo nada lo más leja aquí hay una enseñanza que significa esto dice uno a veces dice yo nada más voy a ir no voy a hacer nada voy y me salgo si vas al final te detienes y te quedas y si te detienes y si te quedas vas a acabar sentándote ahí y si te sientas ahí vas a acabar participando en las burlas esto es muy bueno porque siempre el Jezeara como te ataca diciéndote no vas a pecar tranquilo nada más ve no vas a hacer nada ya estando ahí te dice bueno quédate bueno ya siéntate no pasa nada y ya que te tiene ahí sentado obviamente el pecado ya está al alcance de la mano y ya si uno acaba burlándose la burla se la queda uno después y no obtiene nada positivo de ahí es lo que la Gemara está tratando de decirte y el Pele Yoetz es lo que hablaba deja de tener una actitud burlona ante la vida es una cosa grave porque puede llevar a la gente a desperdiciar su existencia total el que no toma la vida con seriedad nada es serio agárralo en Kipur y te va a hacer un chiste también ahí en Neila te va a soltar un chistecito oye ahorita no ahorita aprovecha es un momento importante sublime aprovechalo te va a hacer una burla hay gente por ejemplo en las desveladas esto es común que se desvelan toda la noche pero toda la noche echando relajo oye vete a dormir mejor ya para que te estás desvelando te ibas a desvelar para estudiar entonces ya agarran lo secundario y lo principal lo tiraron a la basura pero que pasa uno cree que es hasta mitzvá ir a sentarse con esa gente porque porque uno dice hay que juntarse con todos hay que llevarse no puede uno estar aislado tiene uno que convivir hay que convivir con todos entonces hay que aprender hay que sentarse con ellos no señor no te sientes con ellos ya nadie se da cuenta pues la dimos antes hoy no te sientes con ellos no te sientes con ellos no te sientes con ellos no te sientes con ellos